¡HCH felicita a todos los cumpleaños de este día! En este día tan especial queremos felicitar a James Mateo Lozano por estar arribando sus 5 añitos de vida. Les saludan sus padres, hermanos, abuelos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. Hasta ahorita queremos felicitar a la hermosa Isis Estefany Martínez por estar arribando un año más de vida. Les saludan sus padres, hermanos, tíos y toda su familia quienes le aman mucho. De parte de toda su familia y amigos queremos desearle un feliz cumpleaños a Juanita. Deseamos que Dios la bendiga grandemente y que le regale muchos años más de vida. Les saludamos hasta la colonia Nueva Suyapa. De parte de sus padres, hermanos, sobrinos, hijos y toda su familia queremos felicitar a Vivian Membreño y que el divino creador del universo le regale muchos años más. Muchas felicidades para Ángel Fernando Villanueva por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hasta la colonia San Miguel queremos felicitar a Mario Daniel Ortez de parte de sus padres, abuelos, tíos y toda su familia quienes le desean lo mejor. Hasta la esperanza Intibuca queremos felicitar a Julio Enrique Sánchez por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga hoy, mañana y siempre y que pase un feliz cumpleaños. Hoy se encuentra de manteles largos Marilé Maradiaga. Deseamos que la pase de lo mejor en este día tan especial. Un día como hoy nació la hermosa María Alejandrina Zúñiga. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le conceda todos los anhelos de su corazón. ¡Muchas felicidades! Hasta Utila queremos felicitar a Oscar López Arita por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que la pase de lo mejor. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. ¡HCH!